Bueno, terminó el partido con la Antartia, un partido bastante duro y por el momento se ha ido bastante parejo y bueno, va a seguir creciendo con los caballeros. Bueno, estamos en San Francisco, hoy fue el primer partido por los puntos que tuvimos con los Lobos, la verdad que fue muy productivo, aunque bueno, en el resultado deportivo fue negativo, pero bueno, esto es un aprendizaje y es un honor para todo el equipo de caballeros de hockey estar participando en la federación, así que bueno, con mucha emoción y hay que darle para adelante.